El hombre se hizo... Narra la historia que el mayor general Ignacio Agramonte conoció de la existencia y las pretensiones de un enemigo superior en cifra. Pudo evitar el encuentro aquel 11 de mayo de 1873, pero aceptó el reto y preparó el combate justo en este escenario, el potrero de Himaguayú. Aquí encontró la muerte el mayor cuando un proyectil le alcanzó la 100 derecha. Y como asegura la historiadora Elda Cento, su caída en combate no fue ni imprudente ni misteriosa como han pretendido calificarla. Nuestros jefes y oficiales, tanto en las guerras por la independencia del colonialismo español como en la guerra de liberación nacional, han peleado siempre en la primera fila. La muerte del mayor fue una contingencia natural de su activa participación en el combate, acentuada por su osadía y sentido de responsabilidad ante su deber como jefe. Junto al obelisco al jefe militar más sobresaliente del primer lustro de la guerra de los 10 años, ingresaron nuevos miembros a la Unión de Jóvenes Comunistas y al partido. El mayor es inspiración para su pueblo y para quienes desde otras latitudes admiran y valoran el legado de nuestra historia. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.